¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría nomás! Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Es este regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón Yo sé que estás sola y me quieres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso estoy junto a ti otra vez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Ese es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez Y un perfume de lila como el de aquella vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!